Contento, primero por la victoria de Alianza, que es un equipo, y segundo por mí, porque ya era hora de que se pueda jugar también. Te picaban los pies, obviamente. Sí, seguro que sí, porque son cinco fechas, y hoy te resté el juego, y te voy a jugar, y hoy ya se me da la oportunidad, gracias al profe también, y gracias a la selección que participé. ¿Cómo fue tu momento particular antes de entrar a ese debut en Alianza? Es complicado, ¿no? El equipo que vino a hacer su juego, estaba metido atrás, el equipo que vino a hacer su juego también, nosotros lo sentimos. Yo tenía que entrar a hacer lo mío, apoyar al equipo, también sentíme cómodo también en el campo, un equipo nuevo, y un nuevo acá también en el grupo, y tengo que seguir metiéndome, y seguramente le voy a aportar mucho activo. Con la mano en el pecho, ¿fue penal para ti? Para mí sí fue penal, sí. ¿Sin repetición? Sin repetición, porque yo giro y encuentro su pie abajo, y cuando yo se abajo, fue penal. Te preguntaba, en la tele se puede discutir de repente el penal, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué es discutible? Discutible sí, pero para mí es penal. Para mí fue penal.